Siento que no es suficiente con ocultar lo que siento No hay freno en mi vida porque te amo por completo La santa en mi vida, en mi cuento y en mi templo La mujer de mis ojos que no tenía defectos Es extraordinario como cambian las personas Ocultas lo que sientes pero al verme te emocionas Fallecí que lo acepto que aún no me perdonas Un regreso, un te amo de tu parte me ilusiona No escribo pa' llamarte o tal vez para encontrarte Tampoco pa' olvidarte o del corazón sacarte La vida da dos giros y el corazón me parte Y hoy por lastimarte sin tenerte voy a amarte Si es que todo se termina como todo comenzó De mi parte si estoy triste porque todo terminó El cupido que amaba esta vez se equivocó No tenías que sufrir por mi culpa y por mi error No te estoy pidiendo que regreses Si tú a mí ya no me quieres Si por mí no sientes nada No quiero decir que aún te amo Pero tengo que olvidarlo Si tu puerta está cerrada Y dime quién soy yo Para pedirte perdón Para darte una razón Quiero verte feliz aunque no sea conmigo Después de la ruptura no podemos ser amigos La frase de mi vida contigo se ha cumplido Hoy tengo que soltar a quien más yo he querido Primer beso que ilusiona, primer amor que me ama No supe valorar el cariño de una dama Mi sentimiento puro en papel que se derrama Cualquiera está en las buenas pero pocas en las malas Fue bonito todo mientras duró Me quedo con el recuerdo de lo que me marcó Ahora te hace feliz alguien que no soy yo No fui el hombre perfecto pero si el que más te amó No te estoy pidiendo que regreses Si tú a mí ya no me quieres Si por mí no sientes nada No quiero decir que aún te amo Pero tengo que olvidarlo Si tu puerta está cerrada Por esos amores que nos cambiaron la vida Y por más que te esfuerces ya nada volverá a ser como antes Ya, Edwin Navarro